La tristeza recordar Siento un dolor muy profundo Mi pobre madre sentada, sentadita en un rincón Platicaba con mi padre, ay que feliz era yo Y ahí te va padre, hasta el cielo Ay mi encinal tan querido, te llevo en el corazón Se nos fue don Juan Rodríguez, sus recuerdos nos dejó Esos maraches de llanta, para hacerlos fue el mejor Con ellos anduve mucho, pero todo se acabó